Una y media de la mañana me llama mi hermana, me dice, Juan, ¿qué sabés Juan Manuel? Le digo, nada, estuvo el fin de semana, dijo que vendría, pero bueno, punto. Este, no, 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 no sé más nada. Me dice, ah, bueno, está bien. Al ratito me llama un amigo de él, le dice, Juan, ¿qué sabés Juan Manuel? Llorando ya. Y le digo, nada, nada, ¿qué pasa? Le digo, no, Juan, hubo un accidente aéreo y Juan no me contesta su teléfono, yo estoy en el aeropuerto y no dan noticias si no son familiares. Entonces, no termino de aportar con él, subí a mi celular y me dice, Juan Carlos, sí. Dice, mirá, somos compañeros de trabajo de Juan Manuel, estamos en la puerta de tu casa, nos podés abrir, nos podés atender. Ahí fue ya. Entonces, los atiendo, le digo, bueno, hubo un accidente aéreo en Neuquén, en Comodoro, en ese avión iba Juan Manuel y ya tenemos noticias de que no hay sobreviviente. Así fue como me enteré. Así que, bueno, fui al aeropuerto, nos dijeron diversidad de noticias, porque lo primero que nos dijeron eran que, dada la oscuridad e inclemencia del tiempo, iban a... sí, no había sobrevivientes, pero con las primeras horas del día, iban a traer los cuerpos por ese entonces, y que para su reconocimiento nos lo iban a entregar. Entregar al perezo y nos iban a entregar a la noche. Bueno, después pasó, pasadas las horas, ya nos dijeron que los reconocimientos iban a ser por ADN, porque había demasiada fragmentación. Después nos dijeron, vino uno de esos... Todo eso estando vos en el aeropuerto de acá, en Neuquén. Claro, nos dijo que ya no había restos, así que se armó un tole-tore, más o menos, y fue cuando el día siguiente a la noche vino el gobernador, acá, ahí en el espacio urbano, y nos dijo, bueno, que dado que estábamos todos acá, él iba a hacer gestiones para acelerar los trámites de reconocimiento, que sí había cuerpos, pero que el reconocimiento iba a ser por ADN. Así que yo creo que no puedo dejar de investigar, ver y saber una verdad transparente de lo que pasó en ese vuelo. Es por él, por los 21 restantes, por mí, y si se quiere, es para que alguna vez, si hay un responsable, el equipo a lo que le tenga que caber, y si hay algo que cambiar, que se cambie para que esto no vuelva a suceder. Yo creo que es el mejor homenaje que le podemos dar a estos 22. Juan Carlos, ¿cómo te enterás de que aparecen restos de Juan Manuel en los pozos? El resto de Juan Manuel, mejor dicho, pasados dos meses largos, tres meses, hay un hallazgo en los pozos que hacen la denuncia. ¿Los pozos a qué distancia estaban de donde ocurrió el accidente? Deben estar a unos escasos 100, 150 metros, no mucho más. Yo conozco el lugar del accidente y vi el lugar de los pozos. Hubo ese hallazgo y hay una denuncia que hace la Asociación de Pilotos en Buenos Aires por supuesta ocultamiento de pruebas, porque se encuentran no solamente restos humanos en bolsas patológicas, sino también partes de avión que son importantes y que estaban demostrando que el avión había tenido problemas. Como también está una alarma que está indicando que la puerta del avión estaba abierta en el momento del impacto. Se supone que ha tenido un engeramiento severo, que ha perdido, nadie sabe si es cierta, pero después de tanto ver, investigar, escuchar, la acumulación de hielo es lo que hace peso y pierde sustentabilidad y aerodinámica. Se vuelve inestable, ingobernable, y se supone que cayó panza abajo a una inclinación de 60 grados y a una velocidad estimada de 300 kilómetros. Hay una piedra de unos 4 o 5 metros que está literalmente partida. El avión pega y se fragmenta. La explosión hace un triángulo. Hay muchas fotos desde aquel lado y vos ves todo un triángulo así. Donde, debido a la violencia, es la fragmentación que tienen tanto los cuerpos como el avión. Y se encontraban bolsas patológicas con estos huesos, en esos pozos. Y bueno... Eran dos pozos. Eran dos pozos. O sea, en uno, incluso restos quemados. Había restos de Juan Manuel y que estaban en los pozos, y de Juan Manuel hay un resto muy chiquito. Lo que sí, una vez que, volviendo al tema de esto, del hallazgo de los pozos, APLA cuando hace la denuncia en Buenos Aires, el juez de Buenos Aires se declara incompetente y traslada todo el expediente a Bariloche. Y en Bariloche, el expediente que abre la fiscalía es como presunta defraudación al Estado. Y la investigación la sigue el fiscal. Investigación en la teoría y en las palabras, porque en la práctica el fiscal es una continuidad del juez. Lamentablemente, yo te puedo asegurar que en el juzgado de Bariloche hay una corporación jurídica que atenta directamente contra cualquier investigación transparente de lo que pasó en ese vuelo. Y también, lo que pasó con los restos que se encontraron posteriormente. En el mes de octubre, noviembre, hablamos con el juez y el juez iba a cremar absolutamente todo lo que había encontrado porque no había presupuesto. Por supuesto, le dijimos, ni se le ocurra, necesitamos la identidad de todos los restos. Yo sé que esto trajo algún disgusto, algún familiar, porque era revolver. Pero yo necesito claridad. Quiero saber qué pasó, porque quemar todo, quemar absolutamente todo, era cerrar una causa y acá no pasó nada. Archivar. Claro. Entonces, pedí la identificación y hace 15 días más o menos y ya de una vez determinado, hay restos de los 21 pesajeros mayores, no así de bebé. en todo lo que se ha encontrado. En todo lo que se ha encontrado. En todo lo que se ha encontrado. No solo de los pozos. Claro, no solo de los pozos. Porque esa explosión y esa fragmentación hay extremadamente... Yo te digo, yo creo que esto se debe a la desproligidad que se ha tenido desde un comienzo y la ligereza con que el juez ha manejado todo. Yo tuve problemas con el trabajo de Juan Manuel porque yo pedí para darle una sepultura digna y no... y tuve problemas. Tuve que llegar a carta de documentos para que me pudieran pagar o dar para pagar una parcela porque no había lugar en el cementerio ni de Centenario ni de Neuquén. Y tuve que pasar con carta de documentos para pagar lo que fue el velatorio y el sepelio. Y este avión en particular tiene... Tenía ya antecedentes donde problemas problemas en un motor derecho que lo hacía no apto para zonas frías. Tenía este... ya 13 días antes un vuelo suspendido Río Gallegos-Ushuaia porque ante un parte de engenamiento severo se decidió no sacarlo porque no le estaban funcionando los mecanismos de desengenamiento. Y también hoy ya tengo dos avisos más de suspensión de vuelos como Dorono-Ushuaia por la misma razón. Entonces estoy buscando los antecedentes para fundamentarlos. Fíjate vos que en el informe preliminar de la GIAC dicen que a ese avión le faltaban dos verificaciones aviones de hélices que lo hacían no aeronavegable. Eso significa que el avión jamás debió haber salido de la Tierra si era no aeronavegable. Por más que ahora digan si fue negligencia o falta de programación del piloto ese avión nunca debió haber salido y hoy ¿quién me dice qué es hacer? Dice no le respondieron adecuadamente cuando él necesitó hacer alguna maniobra. O dije alguna vez que había un puñado de miserables en la justicia y en los directivos que están bailando sobre nuestros muertos no puede ser que haya sucedido y que lo dejen con tanta aliviandad.